Sí señores, y como lo prometido es deuda, hay que cumplirlo, sí señores, muy buenas a todos mis leones, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal Y ustedes ya saben, ya saben, si entraron aquí es por algo, maldita sea, significa que hoy vamos a hablar de las tres, solamente tres, realmente no creo que sea un video muy largo De las tres cartas que hubieron en el streaming de Neonetar, que realmente, what the fucking fake shit, nigga, ultrasonan, mon pokemon Sí, me daña, o sea, realmente se pasaron de verga, pero vamos primero a empezar con algo que salió hace poco Y que realmente creo que es bastante interesante de contarlo porque es algo supremamente nuevo, así que empezaremos Sumo Musk, what, what, ¿qué sumo qué? Sí, sumo Musk, sí señores, una nueva carta Un nuevo clan que prácticamente sacaron en Tailandia y está aprobado por Bushiroab y toda esa mamada Parece ser que es una colaboración con un programa de televisión que hay en Tailandia Y le han sacado nuevo clan y es de Stargate, cosa que eso me impresiona aún más Yo me lo hubiera metido con Entranger, Entranger es de Stargate, también le hubiera metido con Entranger Me hubiera sido bonito ver esto con unidades de Entranger que han salido anteriores Pero bueno, empezamos con Sumo Musk, es un strike, sí señores Bot 4, bote 4, ya se van a dar cuenta que lo que es Roba una carta, esconde una de las retaguardias del oponente y retira las, bote 4 en Vanguard Strike Una habilidad bote es activada y resuelta al final del Drive Steam Si la suma de los grados de tu Drive Check, de las cartas reveladas del Drive Check Es igual o mayor al número especificado Significa que para poder lograr bote 4 necesito haber sacado un grado 3 Un grado 1, dos grado 2 y ya Si, creo que es la única combinación posible, dos grado 2, ah, dos grado 2 y un grado 1 Perdón, un grado 2, un grado 1, ah, mentira, eso va a 3, what the fuck Dos grado 2, un grado 3 y un grado 1 No hay más combinaciones posibles en ese Drive Check para poder activar el skill Realmente es una Keyboard bastante interesante Porque, eh, uno lo puede pensar O saco triggers, que no me van a sumar el bote O activo habilidades O sea, realmente eso es bastante genial Si saco muchos triggers, no puedo activar habilidades Cosa que cagada, cagada Pero si no saco triggers, puedo activar habilidades Cosa que está también bien O sea, es como un 50-50, realmente está muy bonita Es una Keyboard hermosa Y para hacer bote 4, la habilidad está realmente sencilla, fácil, hermosa Robocarta, un más uno para mí Le retiro una retaguardia, un menos uno al oponente Es un plus, véase por donde se vean No hay que gastar nada, no hay que tener nada Solamente tener el Drive Check, correcto Si señores, no es más Realmente es muy bonito Y ojalá que todos los, eh, strikes O las unidades, sean con esa Keyboard Es muy buena A mí, a mí, a mí, a mí, a mí no personal me gustó Es una Keyboard exageradamente buena Y esto qué significa Y esto qué significa Y es, creo que es bastante importante para nosotros Significa que el juego no se ha quedado sin ideas Significa que el juego tiene muchísimas ideas más Tiene que tener unas 800 mil millones de personas Tampoco me paso de lanza Pero sí tiene que tener muchas ideas más como para inventar una keyboard exclusiva para un deck de Tailandia, o sea, por favor ni siquiera lo sacaron para algún clan de acá realmente está muy bien y eso me alegro bastante porque vuelvo y digo beneficia mucho el futuro del juego, significa que no se han quedado sin ideas, posiblemente haya muchas más keyboards más adelante o más cosas que podamos beneficiarnos o sea, realmente está muy pero muy genial, el arte, bueno, el arte pues está bien como decían en los comentarios parece un Michelin no sé si ustedes conozcan Michelin, es una es como el animal característico eso no es un animal la imagen característica de una empresa de llantas o sea, realmente esto está bien la cuestión es que los artes o las cartas van a ser centralizadas, por decirlo así en el programa que se llama, esperen, esperen que no tengo el nombre, fuck The Mask Show parece ser es un programa tailandés así que realmente está genial me alegro por eso pero tampoco me gusta que sea un nuevo clan como tal o sea no sé, no sé todavía no me termina de convencer pero bueno, posiblemente es un TD o sea, es un Trail Day y faltan muchas más cartas así que habrá que esperar a mirar a ver qué más nos trae porque realmente está muy pero muy interesante y ahora sí empezamos con lo que a todo mundo le gusta así señores The Streaming Sa Niño Nectar Plantin Maiden Oso Forerunner Bloom cuando otro tu unidad cuando otro tu unidad con el mismo nombre que esta carta es colocar retaguardia esta unidad obtiene 2.000 hasta el final del turno es un bot de 7.000 ¡Nye! 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 Es una vez por turno o sea ¡Nye! Retaguardia con 3x1 y colocas tu unidad en tu sol cuando tu grado 1 mayor con habilidad Bloom es colocar retaguardia tú puedes colocar el costo y si tú lo haces roba una carta ¡Nye! Pues a ver no está mal en el sentido de que no es Generation Break lo puedo hacer antes de pronto si me enfrento contra un clan control como para no perder la carta ¡Nye! ¡Está bien! Creo yo no sé no sé visuales de conectar pero lo veo muy simple posiblemente contra clanes control vuelvo y digo sea bastante funcional pero es bastante simple bastante meh y la condición lo bueno es que la condición no es tan difícil así que creería creería que está bien y vamos con la mamu con la mamu de las mamu rosalinas azules Salonculus of Fantasmic Blue ¡Hasha! al inicio de tu raid phase escoge una de bueno escoge hasta una carta de tu drop zone y círculos otro que no sea el vanguard y colócala en el bottom de tu deck en cualquier orden si dos cartas fueron colocadas roba una carta escoge hasta una carta de tu mano y llámalo a retaguardia pero que clase de bastardes es esto por favor o sea que me cuentas a ver primero que todo reciclo cosa que claramente a Neonectar lo necesitaba o sea me alegro por eso pero por favor Bushi Granatur también lo necesita por favor por favor recicla y no recicla una normal unit recicla Trigger Striker se puede reciclar por favor por favor y también puedo seleccionar una carta otro círculo que no sea mi vanguard otro círculo que no sea mi vanguard no retaguardia otro círculo que no sea mi vanguard Link Joker maldita sea si señores esta cosa es anti lock sin generation break solamente al inicio de tu right face esto es muy bastardo si señores aparte de eso devolver las dos unidades robo carta por lo tanto significa que estoy devolviendo la unidad del lock y voy a robar carta o sea me estoy haciendo deslock gratis o sea por favor hasta el momento todas las cartas que tenían anti lock tenían un costo y ese costo era retirar la unidad o devolverla pero no había pluses es más el único mentiras que podría decirse que había pluses es Zembel de Murakumo pero gastaba un soul glass esta no hace nada no hace absolutamente nada maldita sea o sea es que es realmente buena aparte si vuelvo las dos cartas robo carta y obviamente que podría llegar a ser lo malo que podría llegar a ser lo malo que si llego a devolver que si perdón que si no juego contra unidad de Link Joker y quiero activar el skill completo tengo que devolver una unidad que esté en ese momento en el campo pero igual a Nibonicta le sirve porque puedo llamarla después del deck y hacer brum 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 o sea realmente es pero muy pero muy buena esta carta lo peor de todo lo peor de todo es que no hemos terminado no señores no hemos terminado counter blast por uno cuando tu unidad G hace strike no puedes perder el costo si tú lo haces busca a tu deck hasta un normal unit con habilidad brum llama a retaguardia baraja tu deck y si el número de tus unidades con el mismo nombre que esa unidad es dos o más counter charge y soul charge o sea realmente no 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 sé no sé que triple carajos le pasó a Bucci con esta carta esta carta es literalmente la perfección encarnada maldita sea es muy buena ahora ya no solamente copian sino que traen cualquier cosa que a mi se me dé la gana con habilidad bloom claramente el deck tiene que ser casi todo bloom pero me trae cualquier cosa o sea estoy mirando un clan una unidad de neonectar o de royal paradise porque este skill es el que se merece alt mile así de sencillo alt mile necesita este tipo de skill llamar una unidad brave o sea llamar una unidad bloom la que a mi se me dé la gana y si llego a llevar una copia de alguna de las que tengo acá por decir en el campo puedo hacer counter charge por lo tanto el llamado del deck es free es gratis y aparte me da soul charge que aunque no es que se utiliza mucho antero no le dice que no antero no le dice que no así que realmente dios este es uno de los mejores striders que he visto en mi puta vida o sea realmente es muy bueno perfecto anti-lock recicla busca cualquier cosa no faltó es que se le diera poder nomás o sea y que le diera crítico ah no espera la generation rara la hace no faltó que le diera poder no la generation rara también la hace no pero que pinches realmente es hermosa o sea es perfecta prácticamente perfecta uno de los strides más pero más completos que he visto realmente se pasaron mushy rara se pasó bastante bastante por eso pero igual me alegro porque realmente es muy pero muy buena carta muy buena carta del carajo es una bastarda completa realmente y ahora solamente no vamos con la generation rara sino que con una de la generation rara más bastardas claramente ya lo dije en el anterior video esta su poder es igual superior no se igual a la generation rara de mega colony la de gran nature no fue tan así pero es una por favor o sea es que no tengo más que decir flower princess of four seasons belgemina todas las seasons en una carta invierno primavera verano y otoño en una carta what the fuck contra los furono y esconde una carta boca abajo de tu jason y voltea la boca arriba como toda la particularidad de la generation rara no necesitan copia de ella misma cuáles unidades de ataca tú puedes pagar el costo si tú lo haces busca en tu de hasta dos grado dos o menor normal y un ex con habilidad blom del mismo nombre y llámalos a círculos de retaguardias perdón 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 llamar a círculos de retaguardias en diferentes filas y baraja tu deck en diferentes filas y baraja tu deck por un counter y sin descartar que mierda tan bastarda o sea es que yo 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 a buscar dos cartas cualquiera es que está haciendo el trabajo ni siquiera o sea es que a ver pongámonos a pensar no es ni siquiera que yo con el extraer con asia puede llamar una unidad blue y que esta vez llame otras dos copias no puede elegir con asia llamar un grado dos y con esta llamar dos grados uno y ya y ya o sea y empiezan a actuar su bloom y activan sus poderes y etcétera 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 por un por un por un pinche mamón por favor realmente es supremamente bastante y por si no fuera todo por si no fuera todo generation break for todas las retaguardias en tu front row obtienen 5000 y crítico más uno me voy a quitar me voy a quitar no comprar el sombrero pero me lo voy a volver a quitar porque a ver significa que si esto es el segundo strike y yo activa una generation guard o dos generation guard no mentira es una generation guard podría ser que las dos primeras delanteras si tengo ganan esos 5000 y crítico porque tendría dos en la gson una generation guard serán en tres y ella como vanguard generation break for generarían 5000 y crítico atacó con ellas atacó con el vanguard ya otras dos las colocó delanteras y vuelven a ganar el generation break 4 estamos hablando que cuatro de esos ataques van a tener más 5000 y crítico por favor o sea que es tan perfecta y le pasa igual que la mega colonia es tan perfecta que sirve como first strike y como late strike y lo hace de una manera increíble o sea increíble es que es supremamente bastante bastardo 5000 porque llorando 5000 porque llorando a unidades que normalmente ellas mismas se bufían solas solamente con hacer lo que es crítico o sea significa que yo en ese turno me tengo que dejar pegar perdón me tengo que dejar pegar me tengo que defender exactamente todos los posibles cinco ataques o sea por favor es supremamente bastarda es una abominación enfrentarse a o sea realmente es la propia mamá que vamos y con asia lo hace de fruta madre wow que cartota o sea es realmente increíble lo único que hace son pluses 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 no hay minus o sea dígame qué carajos hay un minus acá no hay minus y un contentas donde haya hace counter church así facilito y capaz las otras unidades también cuesta en comprens más pero baja a es capaz de ser muy fácil contarción y más si juega contra clanes no control porque si no juega contra clanes no control y puedo llamar una copia hace placer bloom y activar su skill y si juega con y si juega con control es como últimamente la retaguarda se está ganando resist pues déjeme decirle que esta joya está realmente neonectar no creería creería que va a volver a la cima es le han dado cosas bestiales o sea un tonter blast a ser más dos ahí con habilidades bloom y toda esa mamá realmente es una bastardes completa está acá y esto muchachos no fue más por el día de hoy realmente esta booster ha dejado cosas muy pero muy buenas hasta el momento la única decepción que vuelvo y digo en lo personal fue la generación rar y la triple rar de gran nacho no están a la altura para esas rarezas en lo personal está todo muy bien en general realmente ya la otra semana si acaba esto posiblemente el domingo revelen el ceros dragon de su ya que se sabe que en el capítulo va a salir regredora sama así que posiblemente lo llame y veremos que tan bastardo puede llegar a ser porque su eslogan o su lore o como es que se llama eso maldita sea el flavor de la carta o algo así han dicho el texto que le dieron a asoa es que es uno de los mayores poderes que ha tenido cry cry o el mundo algo así una mierda así así que puede llegar a ser algo supremamente bastardo ya con esto se moviliza finalizando xavi y en su y desde la otra semana posiblemente empezamos con estar y ahí empezamos con el dolor de huevos literalmente con el joker que realmente él no se va a quedar atrás él no se va a quedar atrás después de que salió su soporte todo lo que han salido prácticamente todo lo que ha salido es antiloc o cosas que puedan sobrellevar el loco más fácilmente por lo que en lo personal creo y apúntenlo en su agenda si es que tienen link joker va a loquear círculos y eso podría ser supremamente bastardo que lo que es círculos debe decirle que podría llegar a ser supremamente bastardo ya el posiblemente sea en menor medida no se asusten posiblemente sea en menor medida alguna que otra carta posiblemente sea solamente la generación rar que vayan a tener pero es posible porque con lo que le han dado al link joker y con lo que lideran a los demás clanes es posible así que no son más muchachos like compartan suscriban y comenten este comentario va a ser el más para del mundo que esperan del ser of dragon de eso escriban en sus comentarios qué imposible es que él piensan ustedes que puede llegar a ser eso el ser of dragon de su asesina lo más absurdo de este mundo como que robo 20 cartas crítico más ocho mil y ya lo que no me pasa pero realmente escriba lo que lo quieran saber capaz ya tiene uno no sabe uno no sabe así que lo único que queda será esperar al domingo para poderlo saber y eso es lo más nos vemos en un próximo vídeo chao